Y muy buenas a todos gente, yo soy Fon, estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy estamos muy felices y es que por fin tenemos nueva información de la actualización de Animal Crossing New Horizons con Super Mario En el Nintendo Direct se vio un pequeño trailer con todas las cositas nuevas que vamos a estar comentando en el vídeo de hoy También al final de este vídeo veréis mi reacción en directo que la vimos en stream Así que nada, espero que os guste gente, vamos a ver el trailer todos juntos y vamos a fijarnos en todas las cositas uno por uno También gente, por si no lo sabéis, aparte de estos ítems de Super Mario, hay cositas extras que pondrán en esta actualización pero que no se mostraron en el trailer, así que si queréis ver todos los ítems nuevos y todos los eventos de temporada por ejemplo de San Patricio, ya os hago el pequeño spoiler, dejar ahí un buen like y si llegamos a la cifra de 50 hoy mismo vamos a subir ese vídeo pues con la información extra que no se vio en el trailer pero sí que habrá dentro del juego Así que ya sabéis gente, dejar ahí un buen like, suscribiros para no perderos ese vídeo Y nada, vamos a empezar con este super vídeo de aquí La verdad que a mí personalmente me gustó mucho, vamos a ello Porque está súper bien Como podemos ver, aquí ya se ven cositas de Super Mario Tenemos a Luigi sentadito al lado de nuestra casa Y, importante esto Nos podemos vestir de Super Mario Además, si lo habéis escuchado en la varita al ponernos este look Si fuera la música de Super Mario, es que los sonidos es algo que van a estar bastante presentes en esta actualización Ya veréis que conforme avance el trailer se empezarán a escuchar otras cositas muy conocidas de Super Mario Así que prosigamos, como podemos ver, ropita de Super Mario Ahora, por aquí también tenemos la seta típica Con la que Mario también se hace grande los bloques de todos los juegos Y las monedas, aquí se viene algo bastante interesante Y es que las monedas, cuando las cojamos, van a desaparecer, ¿vale? Ahí está Pero, ahora veréis que tienen como un tiempo de reaparición Y van a volver a salir rápidamente Esto la verdad que me gusta mucho Es algo que creo que ningún mueble hasta ahora hace eso de aparecer y desaparecer Y está bastante chulo también este bloque de interrogante Muy típico también de Super Mario Que tiene como una pequeña animación Y es que cuando pasamos por debajo Como que se levanta un breve periodo de tiempo Y vuelve a su posición natural También por aquí Luigi está tocando una estrella La cual también tiene animación Todos los ítems parecen estar muy vivos Como podéis ver, ahí gira Y al fondo arriba también tenemos la seta de la vida extra Como podéis ver, llevamos apenas 15-20 segundos de traer Pero hemos visto bastantes muebles nuevos Y la verdad que, en general, a mí me gustan bastante Vamos a saltar Y aquí hay algo que me llama bastante la atención Primero, tenemos el caparazón verde No sé si estará el rojo Realmente creo que es algo que no se ha visto Pero bueno, estaría bien que estuviesen los dos Supongo que te podrás sentar encima también Y tenemos la roca puntiaguda esta que cae Aquí me surgen varias preguntas Primero, el sillón este Que no sé si llamarlo sillón El caparazón, mejor dicho Tiene la animación de girar Como habéis podido comprobar Vamos a tirar para atrás Ahí está, lo toca Luigi y gira Y hace el sonidito también Típico Pero no sé hasta qué punto nos podemos sentar Y luego la roca puntiaguda que cae Y claro, a mí me surge la pregunta De qué pasa si me pongo justo debajo Porque al fin y al cabo hay espacio más que de suficiente Yo creo para meterse ahí O justo a lo mejor la hitbox hace que no te puedas meter debajo Pero bueno, en cualquier caso no creo que te aplaste jamás En Animal Crossing este tipo de objetos Pero bueno, está interesante Todos estos ítems que flotan Que cada vez empieza a haber más También por aquí vemos más cositas Vemos las típicas Esto se parece mucho a lo que estaba en la actualización de otoño Con las setas Con los colores más de Mario Estas también rositas Y aquí viene como lo más importante realmente de la actualización O lo que mejor dicho ha llamado la atención a todo el mundo Y es que tenemos por aquí las tuberías También cabe destacar la ropa de Wario Con la emoción de Halloween Pero bueno, aquí se viene lo chulo Yo creo que es que las tuberías van a ser utilizables Gente, además os voy a decir un par de cositas sobre las tuberías Que a lo mejor no sabéis Y es que como podréis estar observando Nos podemos meter aquí dentro Y salir en cualquier otro sitio Aquí os pueden surgir muchas preguntas Que la verdad a mí también me han surgido Y me he informado un poquito Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo más de dos tuberías? A lo mejor pongo una Aquí, otra en la playa Y otra pues delante de la tienda de Tendo y Nendo Lo que pasará es que saldremos en uno de los sitios aleatorios Por ejemplo, si nosotros nos metemos en esta tubería Y tenemos una en la playa y otra en la tienda de Tendo y Nendo Puede ser que salgamos tanto en la playa como en la tienda Será totalmente aleatorio Así que oye, podemos poner tres, por ejemplo, tres tuberías en nuestra isla Y a la primera, a lo mejor no llegamos justo donde queremos Pero probablemente rápidamente llegaríamos a nuestro objetivo Mucho más rápido que si nos tenemos que recorrer toda la isla Así que sí gente, se podrá tener más de dos tuberías También otra cosa importante Que a mí personalmente me gusta mucho Y creo que no mucha gente sabe Es que se supone que sí que podremos tener tuberías dentro de nuestra casa Así que podríamos utilizar una tubería dentro de nuestra casa Y otra en la playa para llegar rápidamente a otra punta de la isla O a las tiendas O donde queramos Una pregunta que todo el mundo también se está haciendo Es realmente ¿Qué pasará si le damos una a los vecinos? Porque imaginaros que le regalamos una a vuestro vecino favorito En mi caso Bobby, por ejemplo Y la mete en su casa ¿Apareceríamos en su casa de forma aleatoria? No sé Supongo que será un mueble que no van a poner en su casa O al menos a lo mejor ni te lo aceptan No estoy muy seguro de eso Pero bueno ¿Qué pensáis que pasaría? Decidmelo en los comentarios Que os dejaré un corazón Pero estaría bastante gracioso aparecer en casa de Bobby de repente Y que haya un nuevo diálogo en plan ¿Cómo has llegado a mi casa? Estaría bastante gracioso También Por aquí Llegamos a la playa Como podéis ver Hay más muebles que hemos podido ver El del bloquecito El del interrogante La tubería Las monedas que desaparecen Si las tocamos Y también tenemos aquí Todo lo que viene a ser El conjunto de Peach Que es el vestidito y la corona Y también la bandera típica De cuando te pasas un nivel En Super Mario Que también Tiene el sonidito Así que Perfecto Gente Esta es la actualización de momento Pero Tranquilidad Porque aún faltan bastantes cosas ¿Vale? Ahora las vamos a comentar La primera es que el día 25 de febrero Ya la vamos a poder disfrutar La vamos a poder descargar Mejor dicho Y a partir del día 1 de marzo Gente En muy poquito Como podéis ver Aquí abajo a la izquierda Ya podremos pedir Todos estos ítems Como podéis ver Algunos son súper baratos 350 vallas Tan solo las Las monedas Etcétera Lo malo que se supone Que solo podremos pedir Como 5 al día Ya sabéis Que esto es un poco Liada También aquí podemos ver La ropa de Luigi De Wario De Peach De Mario Y aquí abajo Gente Tenemos ítems Que no se han visto En el trailer Pero que en el vídeo De más tarde Si llegamos a los 50 likes Gente recordadlo Veremos Porque ya se han visto Como son in game No en el trailer Pero si en imágenes Así que nada gente Si queréis ver como es Lo que viene a ser La alfombra del huevo de Yoshi La de la Kitu Todo esto básicamente Dejar ahí un buen like Que si llegamos a los 50 Y os suscribís Pues lo veremos Hoy mismo También Veremos más cositas De eventos De objetos De ítems de temporada Pero bueno Eso ya será en el siguiente vídeo Y poquito más Algo también a destacar Es que por primera vez En mucho tiempo No nos pone nada Al final del trailer Normalmente nos pone Próxima actualización A finales de marzo O próxima actualización En enero Aquí simplemente nos pone Que el día 25 Podríamos descargar Esta actualización Pero no nos pone nada De la actualización De un año de Animal Crossing Así que a lo mejor Nos sorprenden en marzo Con la versión 2.0 Yo creo que sí Es lo que yo comenté Que probablemente Habría dos actualizaciones Una de Mario Y otra grande Pero bueno Eso ya se verá Por supuesto Que lo comentaremos En el canal Cuando salga Pero poquito más Ahora os dejaré Con mi reacción En directo Como yo lo bebí Como lo sentí Con vosotros En el chat En directo Y poquito más Si os ha molado Gente Ya sabéis Os podéis suscribir Para no perderos El vídeo Mirando los ítems nuevos Y los objetos De temporada Y también Dejar un super like De paso también Comentadme Que os ha parecido Esta actualización Que nota le dais A mi la verdad Que me ha gustado bastante Como veréis en la reacción Y nada Os dejaré un corazoncito Que nota le dais De 1 al 10 A estos objetos De Super Mario Yo ya me despido Gente Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos Prontito con más Chao Chao Ah tío Van a decir lo del Mario Van a decir lo del Mario Y ya está Van a decir lo del Mario Y ya está tío Mira Tiene lo del Luigi Tiene lo del Luigi Gente cuidadito Mario Ey Tiene musiquita de Mario Los bloques Setas Monedas La estrella Vida extra Hay una seta también La tubería Hay muchas cosas Wario La estrella de fuego Está guapo ¿Cómo? 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 ¿Por qué no Teletransportar? La semana que viene El 25 de febrero En dos semanas En dos semanas Let's go Yo Heunal Yo Heunal Yo I Let's go Lo Lo Lo